en el béisbol hay un interés en todos los ámbitos pasa que hay gente que no sabe cómo llevar con el sol a coger aviones no sabes si ese avión se va a caer por arriba por amor a la pelota y tú dejando tu familia aquí por amor a la pelota que mamón tú tienes que tener en esta vida adiós y a tu mamá y después viene tu papá y tus hijos entonces tú estás perdiendo tu amor de tu familia podría coger un avión reboso lo que pasa te dan un pelotazo te matan o un accidente no se lleven todo un interés de dinero monetario nadie te va a hablar eso la gente tiene miedo de hablar la verdad cualquier jugador un jugador te va a expresar la verdad que tenga el camino del señor como estoy yo que te va a decir la verdad como es ninguno tú lo puedes retar no se te va a sentar aquí y hablarte a fondo tú dices que hay jugadores que son muy pocos los jugadores que son cristianos que están activos en el béisbol igual que tú que no se atreven a dar un testimonio real verdadero de ellos que vivieron en su vida bueno como por ejemplo ¿qué te pasó? ¿qué testimonio tú no puedes dar a nosotros? que tú estabas en el camino de Jesucristo ¿qué te sucedió? ¿algo que te pasó? muchas cosas malas yo así demasiadas cosas malas en la vida lo que tú no te imaginas yo así toda la vida muchas cosas malas muchas cosas malas que que eso no está bien en los ojos de Dios ¿me entiendes? tú crees que eso está bien yo agarré y dejé la esposa mía y me encontré cuero por ahí si sabes que le voy a llevar una enfermedad los peloteros hacemos eso de lujo entonces tú crees por lo que tú nos has dicho como quizás lo hacía tú también hay muchísimos peloteros que hacen eso que dejan a su mujer dejan a sus hijos en su casa y se busca mujeres en la calle claro porque cuando tú estás en la pelota en la parábola las mujeres te llueven las mujeres hoy en día los que están atrevidos tienen el dinero como en uno en pelota anda atrás del dinero de la economía y estabilidad la mujer anda atrás de ese pelotero por el dinero eso es mentira que ella está con él por amor por amor tú te vas a meter con un pelotero que ya tiene 30 millones de dólares o está en grande liga ¿qué amor de qué? ahora amor es que tú estés con el tipo antes de firmar que le nos bate eso está muy fuerte lo que tú estás diciendo